¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal, exclusiva de Marina, Snal, en Telesalseo, por supuesto empezar diciendo, ya que estamos hablando de ello, 100.000 suscriptores ya, me alegro muchísimo que haya llegado a la placa, que bueno, él decía que se estaba resistiendo, pero oye, es que el canal no, es joven, un canal joven, está bien, está bien, lo que pasa es que siempre queremos más y más, pero no, yo me alegro, ha tardado poco, ha tardado poco en llegar. Bueno, vamos a ver, porque a un exclusivo en Marina, Snal, le ha vuelto la cara, Rocío Carrasco, le ha vuelto la cara a sus hijos, tampoco es algo que me extrañe, ni que yo diga, guau, hay que ver, no me lo esperaba, no, de hecho, tengo un vídeo de lo que pasó la última vez, es uno de los más vistos del canal, cuando fue, no sé si os acordáis, con Olga Moreno y tal, y prácticamente le volvió la cara también, o sea, ha vuelto a suceder lo mismo. ¿Vale? De hecho, ellos dos la saludaron, bueno, vamos a escuchar a Marina y lo comentamos, ¿vale? Lo voy a poner un poquito más rápido porque el vídeo es un poco largo, ¿vale? No es por el copy que Javi no creo que me demande. Pero, lo que sí podemos decir es que tanto Rocío como su hermano, cuando la ven, dicen, hola mamá, y ella, eso es lo que se me transmite, ¿vale? Y ella gira la cara. Y no le... ¡Flipante! ¿Están llamados? Sí. ¿En este momento? ¿Os lo cojo? Cógelo, claro, a ver si es importante. Esperaos un segundo. Guau, flipante. ¿Quién le estará llamando para... Qué fuerte, qué fuerte. A ver, os explico, es que estaba comentando, me gustaría poder comentaros más cosas, pero no os puedo comentar más. Me da la sensación, es una impresión mía, de que alguno de los niños os ha querido tirar para la madre a abrazarlo o ha llorado o algo así. Es lo que es la sensación que me ha dado, pero ella no ha querido comentarlo, ¿vale? O sea, al final es más persona que periodista y hay detalles que prefiere no decirlo, ¿no? Pero es la sensación que a mí me ha dado. No estoy diciendo que esto sea información, es una especulación lógica, ¿no? De un niño que vea a su madre porque la quiere, pese a que no se lo merece, por supuesto. Y súper fuerte que ahora la estén llamando para, no sé si increparla o dejarla que hable más. Una de dos, vamos a ver. No lo he visto, estoy viéndolo con ustedes por primera, ¿vale? Así corta la llamada, ¿no? No sería muy importante, ¿no? Está puesto muy seria. No, es que, sinceramente. Y yo no sé si Rocío se manifestará estos días en redes sociales, si dirá algo, si no dirá algo, si... Pero bueno, al final... Bueno, no os he puesto en contexto. En contexto. La exclusiva es que este jueves ha sido el juicio y que no nos hemos enterado. Es decir, que ni Europa Press, que se entera de todo, estaba al tanto de esto. ¿Vale? Es decir, en esta ocasión se ha sido notificada y ahora sí ha sido el juicio. ¿Vale? Entonces ahí se han reencontrado Rocío Carrasco con Antonio David, Rocío Flores, David Flores. No sabemos si Olga Moreno y creo que ha dicho al principio que Fidel seguramente no habrá entrado. No que no la haya acompañado, pero que no habrá entrado. Es que no quiero tampoco entrar en juicios de valor porque esa etapa ya la he pasado. Pero sí que es verdad que, de ser así, que no tengo por qué dudar, sobre todo por los dos, pero sobre todo por parte del niño, que tampoco quiero hablar mucho de él. El decir hola mamá, el acercarse después de todo lo que ha pasado mediáticamente, todos estos años, de todo. Es que el niño no tiene nada culpa de nada. ¿Tú cómo le puedes volver la cara a tu hijo? Si esto es verdad, ¿eh? Yo digo lo mismo que Marina. Si esto es verdad, la información que le han dado es lamentable. Tu propia madre se gire y ni te mira la cara. Es que me deja un poco... Es que no hay excusa. Una cosa es la guerra que puedan tener los padres. Que yo ahí ya... No, no, no. Totalmente de acuerdo. Una cosa es lo que tengan los padres. Incluso ella, Rocío Flores, que bueno, es adulta, tuvieron lo que tuvieron. Digamos que ahí se desencantó la madre de ella y tal y cual. Pero el niño, tío, el niño, el niño... Es un amor de niño las veces que sigo las historias, ¿no? Ya no solo por que gente del entorno me ha hablado bien de él, ¿no? Al final, ¿no? La madre de Antonio... O sea, perdón. La hermana de Antonio David, cuando la conocí. Todo el que ha estado cercano, ¿no? Que es un niño encantador. Bueno, Marta Riesco también. Lo dijo en su momento. En fin, muchas personas que al final lo han conocido y lo vemos las historias. Es un niño increíble, muy amoroso, muy cariñoso. ¿Y cómo lo haces esto, tío? De verdad te lo digo, ¿eh? Ni me inclino ni me dejo de inclinar. Cada uno tiene... Pero ya, es que también este tema ya... Es que no... Y luego, otra cosa que voy a contar. Es que durante la primera declaración ha sido Rocío Carrasco. Y durante su declaración, ella se ha hinchado a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. ¿Rocío Carrasco llorando? A llorar. No hay más explicación. Ella estaba declarando, llorando. Es decir, la falsedad... ¿Qué significaría quedarse? La falsedad de ella es... Me giro la cara y no quiero saber nada de mis hijos. Bueno. Pero durante, como esto... Como el lloro a ella le sale bien, le sale fácil. No, le sale fácil. Ya lo hemos visto en el documental. Ay, porque me los quitaron, me los robaron. Y por eso, yo entré y yo no sabía si tenía que pagar o no tenía que pagar. Me imagino, ¿eh? Sería algo así. Luego, cuando ha acabado ese juicio, que ha sido largo, no sé el número exacto de horas. Ella, bueno, cada uno por su lado. Y como si no hubiera pasado nada. Imagino. Yo no he hablado con... De verdad, no he hablado con ninguno de ellos. La gente se pensará, de verdad que no. Imagino que esos dos chavales, pues, ¿cómo pueden estar? Ahora, desconozco cómo está la madre. Tampoco voy a entrar en... Pero... A ver, yo sí te voy a decir cómo está la madre. Ah, tengo algo que contar de esto. De esto que vamos a poner ahora de la Kingsley. Tengo información. Que, claro, ella aprovechando la coyuntura que está en Madrid y ha ido a la Kingsley. Muy mal, muy mal. No se la ve. También te voy a contar del porqué de ese nexo. Que hay gente que no entiende, ¿vale? Sí, yo lo entiendo. Me lo imagino, vamos, me lo imagino. Pero yo, por ejemplo, de la madre, sí sé cómo está. Claro, de la madre tenemos imágenes de cómo está y de cómo ha pasado el fin de semana. Mira. Sí, bueno, esto lo comentamos en el directo de ayer. Al final, al final, Rocío Carrasco se junta con Kiko Jiménez para hacer daño a Gloria Camila. Y eso que está como borrada. No se ve a Sofía, ¿no? Madre mía. A ver, esta imagen no es casual, ¿vale? Esto no ha sido casualidad. Nada de esto. Claro, que la gente, evidentemente, no es boba. Yo intuyo que se han dado cuenta de que no es casual. A mí me parece estupendo, ¿eh? Que se vayan de fiesta, que celebren la Kingsley, que celebren todo lo que quieran. Pero estas imágenes, el mostrarnos esto, que también sale, ¿quién más sale? El maestro Joao, ¿no? Fidel. El maestro Joao. Alba Carrillo, Fidel, sí. Fidel, Alba Carrillo, Sofía Suecon y Kiko. Vale. Esto no es casualidad. Yo sé que este inicio de esta nueva amistad entre Sofía Suecon, Kiko Hernández, oye, Kiko Hernández, es que ya Kiko Jiménez y Rocío Carrasco, y el hecho de que Rocío Carrasco recientemente estuviera en casa de Sofía Suecon y de Kiko y ahora hagan estas salidas, se debe en parte, aparte de un guantazo a su hermana Gloria Camila en toda regla, se debe en parte a que recordemos, Javi, que aunque se nos escapó aquel día, Rocío Carrasco está con la serie de sus padres. Con la serie de Pedro Carrasco y Rocío Jurado, ¿no? Hasta donde yo sé, no sé hasta qué punto, dentro de que no sabemos dónde va a ir esa serie, va a ser algo blanco, 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 idílico, sin dejar algún cadáver en el camino. Vale, lo vamos a... En teoría, en teoría se dijo eso, ¿no? En teoría se dijo eso de que iba a ser blanco, de que no iba a intervenir y tal, vamos a ver si es cierto. Vale, el siguiente tema, pero bueno, estas son las imágenes de Rocío Carrasco este fin de semana, que claro, yo cuando tú me has contado que ha tenido juicio dos días antes. A ver, entiendo que también, entiendo que también tienes que salir cuando estás a la espera de una sentencia, no te vas a quedar encerrada esperando a ver qué sentencia sale. No, no, claro que no, claro que no. Al final no va a entrar a la cárcel ni nada por el estilo, con esta sentencia salga lo que salga, será todo cuestión económica, me imagino, y bueno, no sé si se juegan antecedentes penales a lo mejor, porque si le condenan, aunque sean tres meses, seis meses o alguna cosa de esas, pero claro, no me esperaba verla en la King Lee este fin de semana. Así, en ese plan, ¿no? No sé qué es lo que tiene nervioso, ella no puede beber, ¿no? Porque está con antidepresivos, entiendo, ¿no? O no, o ya no. Bueno, eso ha sido muy criticado. Ah, yo sí que no me quiero, es que ya, es algo que no sabemos ahora mismo, no. No, ya no, no. Es que no sabemos, sí, es mejor no meterse ahí porque no sabemos si actualmente está, pero yo he visto en redes sociales críticas como diciendo, no se puede mezclar antidepresivo con alcohol. Yo no sé si ahora mismo está con antidepresivo, ni soy quien para decirlo, porque no lo sé, no me consta, ni tampoco es un tema que me interese, ¿no? Cada persona haya ella, lo dijimos con Marta Riesco también, ¿no? Ella brindaba con copa y digo, bueno, yo me imagino que si está con antidepresivo, fíjate, fijaros, yo la defendía, yo decía, si Marta Riesco brinda con copa de champán, me imagino que si está con antidepresivo, no beberá, que será para hacer la foto o para hacer lo típico de Instagram. Pero yo no dudo de que beba o no beba, o sea, ella sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? En este caso Rocío Carrasco lo mismo. Lo más impactante, que él ha vuelto la cara a sus hijos y me imagino que ahí habría habido algo más que no ha querido contar y que le ha llegado a Marina Esnal, me puedo imaginar que ha sido prácticamente pues algo así al estilo del niño queriendo ir a por la madre a abrazarla y llorar y Rocío Flores calmarla o calmarlo y decirle, no, no, no ves que no quiere, algo así, algo así. Pero insisto, es una teoría mía por lo poco que ha contado Marina Esnal y luego se la da llorando al juez o a la jueza como hay que ver que yo no, me imagino, ¿no? Algo por el estilo que es lo que ha contado Marina Esnal, que si estaba llorando me imagino que sería por eso, para dar pena y para, digamos, ganarse la empatía del juez o de la jueza y que así, digamos, sea más benevolente y diga, bueno, hay que entender que estuvo con antidepresivo, hay que entender que estuvo mal, hay que entender que le quitaron los hijos, no, eso habrá que demostrarlo, ¿no? Eso habrá que demostrarlo, eso no hace así. Bueno, mi gente, totalmente lamentable para mí entender, yo quiero saber también qué opináis vosotros, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.